Esta mañana entrevistaba en los estudios a José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, un hombre cercano a Marcelo Ebrard. Palabras de él. Lo de Marcelo Ebrard está a punto de turrón. Ahí lo dejo, ¿no? O sea, a punto de turrón significaría que ya está listo para que se haga oficial, pues, esto de Marcelo Ebrard, que de acuerdo con este texto que tú estás mencionando de la periodista Elia Castillo Jiménez, estaría solicitando a Morena entre el veintiséis y el veintisiete por ciento de las candidaturas para su gente más leal, y la segunda y más importante, una disculpa de la dirigencia, una disculpa pública de la dirigencia del partido, que encabeza Mario Delgado, en la que ante todo reconozca errores e irregularidades en la encuesta que ungió a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, como la elegida en la carrera por la sucesión presidencial. Ahí está el detalle, diría Cantinflas, Miguel, porque políticamente, si Morena acepta esto, lastimaría la autoridad política de Claudia Sheinbaum. No, Vicente, a ver, este, no, no pensemos que Morena va a aceptar una cosa como estas. Primero, para negociar una cosa como estas, deben de tener una fuerza política que permita una negociación. Tú dime desde qué posición Marcelo Ebrard puede hacer este tipo de peticiones. Es lo más absurdo que puede haber. Es más bien, está haciendo una propuesta inviable, ilógica, absurda, este, para justificar su salida, que ya su salida no puede justificarse con nada. Realmente, Marcelo Ebrard nunca fue de Morena, nunca fue de izquierda, y es una persona que, bueno, pues el presidente lo eligió para ocupar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque habla inglés, y le funcionó, trabajó con él, y dice el presidente, todavía el presidente ha sido muy elogioso con Marcelo Ebrard, las últimas veces que ha hablado de él en su conferencia matutina, dice que fue un buen servidor público, y es más, dice que hasta es su amigo, pero también ha hablado el presidente, sin dar nombres, de los ambiciosos, de los vulgares ambiciosos, y Marcelo Ebrard embona y encaja muy bien con esta frase del presidente, que por supuesto no lo menciona, pero pues tiene dedicatoria también, porque finalmente ha cumplido lo que había anunciado. Esto ya tiene más tiempo, Vicente, realmente no es de que ponga la vara muy alta Marcelo para quedarse, nadie lo quiere en Morena, y él no tiene ninguna fuerza en este momento política con que negociar una cosa como estas, realmente todos en Morena están esperando a que ya se vaya Marcelo Ebrard a donde quiera, se va a Movimiento Ciudadano que hemos visto, le puede dar algunos puntos porcentuales en el proceso electoral a Dante Delgado, a su partido, a su franquicia, pero no tiene más, no hay posibilidad alguna de competencia de Marcelo Ebrard a la candidatura presidencial. Ya para que veamos una encuesta en donde Marcelo Ebrard está abajo de Xochitl Gálvez, yo estaba todavía considerando si, con la salida de Marcelo de Morena, su incorporación a Movimiento Ciudadano, y candidato de Movimiento Ciudadano, podría considerar que peleara Movimiento Ciudadano la segunda fuerza política del país al Partido Acción Nacional. Ahora veo con esta encuesta que pues realmente no tiene posibilidad alguna, ni siquiera de eso, podrá convertirse tal vez en la tercera fuerza política peleándole al PRI ese espacio, pero ya estamos hablando de puntos porcentuales mucho, muy bajos Vicente, ya estamos viendo todos estos partidos, incluido el Partido Acción Nacional, el PAN, que se han convertido en la chiquillada que decíamos anteriormente cuando el PRI dominaba todo el escenario político, y todos los demás partidos eran la chiquillada. Hoy, el PAN incluido es la chiquillada en los actuales procesos electorales. Se espera que Morena gane seis o siete de las candidaturas a la de gobiernos estatales, incluida la capital del país, con lo cual estaría entre veintinueve y treinta estados de la república dominando ya Morena, más la presidencia de la república e incluida la Ciudad de México. Si eso no es una planadora, este, pues no sé qué sería entonces, y esto en un proceso democrático en donde la población se está respetando su voto y está eligiendo que sea que una continuidad de Morena y la continuidad de este gobierno que ha hecho López Obrador, Vicente. Así es, tengo varios temas en el tintero, en agenda, Miguel, pero estaba viendo el enojo y con justo.